15 formas de prevenir la diabetes en adultos. Existen dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. Ambas podrían llegar a ser muy letales si no reciben tratamiento oportuno. La diabetes tipo 1 suele afectar a personas de corta edad debido a un problema genético, mientras que la tipo 2 es característica de los adultos. Esta última tiene una mayor probabilidad de ser prevenible, ya que no solo la genética juega un papel principal en su aparición, sino también los hábitos alimenticios, la edad, el ejercicio, los antecedentes patológicos, entre otros factores. Conocer los factores de riesgo y cómo prevenir la diabetes es crucial para disminuir la incidencia de esta enfermedad, que va en ascenso a nivel mundial. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Aumenta el consumo de vitamina D. La vitamina D es tan importante como las demás vitaminas, y más si se habla de la diabetes. Expertos mencionan que la vitamina D mejora la función de las células productoras de insulina, logrando normalizar los niveles de azúcar en sangre. Para comprobarlo, se revisaron numerosos estudios, cuyos participantes eran de ambos sexos. Como conclusión, se halló que las personas con niveles sanguíneos más altos de vitamina D tenían un 43% menos de probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 que aquellas con los niveles sanguíneos más bajos. Se recomienda que todo adulto sano debe mantener un nivel de vitamina D en sangre de al menos 30 nanogramos por mililitro. Los pescados grasos y el aceite de hígado de bacalao son excelentes fuentes de vitamina D, pero la exposición al sol es la mejor forma de mantener un buen nivel de vitamina D, ya que la forma precursora se activa en la piel con el contacto con la luz solar. Este proceso es responsable de al menos 90% de la vitamina D de cualquier individuo. Número 2. Elimina el azúcar y los carbohidratos refinados de tu dieta. El nivel de glucosa sanguínea o glucemia en ayunas por debajo de 110 mg por decilitro se considera normal. Por otra parte, un nivel de glucosa sanguínea en ayunas entre 110 y 125 mg por decilitro ya se considera prediabetes, mientras que un valor por encima de 126 mg por decilitro indica que tienes diabetes tipo 2. Si tienes tendencia a sufrir diabetes, consumir alimentos que contengan alta cantidad de azúcar conducirá a que tengas la patología mucho más rápido de lo que te imaginas. Los altos niveles de azúcar en sangre estimulan el páncreas para que produzca una buena cantidad de insulina. Dicha hormona permite utilizar el azúcar encontrado en el torrente sanguíneo en las células de tu cuerpo para ser utilizado como combustible. Aquellas personas que poseen prediabetes suelen tener una resistencia a la acción de la insulina, por lo que el azúcar en sangre se mantiene más alto de lo normal, proceso que al mantenerse en forma permanente en el tiempo puede empeorar hasta que lleguen los niveles de glucemia a diabetes. Comer alimentos ricos en azúcar constituyen un punto clave para la aparición de esta terrible enfermedad. Un estudio publicado en el 2008 evaluó la asociación entre el índice glucémico y el riesgo de enfermedad crónica como la diabetes. Como resultado, se encontró que las personas que tenían una mayor ingesta de carbohidratos de digestión rápida tenían un 40% más de probabilidades de desarrollar diabetes que aquellas con la ingesta más baja. Por tal motivo, evita consumir alimentos dulces, el azúcar añadido a los alimentos y el exceso de carbohidratos refinados. Número 3. Bebe café. Contrario a lo que mucha gente piensa, el café puede llegar a ser tan beneficioso como una bebida nutritiva, siempre y cuando se consuma moderadamente. En el 2009, se llevó a cabo un estudio cuyo objetivo principal fue examinar la asociación del consumo de café con el riesgo de diabetes tipo 2. Luego de un extenso análisis de más de 40.000 personas, se llegó a la conclusión de que el consumo diario total de al menos tres tazas de café, redujo el riesgo de diabetes tipo 2 en aproximadamente un 42%. Esto es debido a que el café contiene antioxidantes conocidos como polifenoles, que pueden ayudar a proteger las células pancreáticas productoras de insulina y por tanto protege contra la diabetes. Número 4. Bebe té verde. Si no eres amante del café o por alguna otra circunstancia médica, no puedes beberlo. No te preocupes, el té verde también podría reducir el riesgo de padecer diabetes. Se ha comprobado que el té verde también posee antioxidantes que contribuyen con esta situación. Dichos antioxidantes son un compuesto único llamado galato de epigalocatequina. Se ha demostrado que esta sustancia reduce la liberación de azúcar en sangre del hígado y aumenta la sensibilidad a la insulina. Número 5. Toma hierbas naturales. Se han descrito varios estudios que hierbas como la curcumina y la berberina son buenos para reducir los niveles de azúcar en sangre. El primero de ellos es el ingrediente principal de la cúrcuma, especia muy utilizada en el curry. Él no solo aporta un increíble sabor a las comidas, sino que también tiene propiedades antiinflamatorias. Por otra parte, la berberina es un extracto vegetal que ayuda a regular la forma en que el cuerpo usa el azúcar, logrando prevenir la diabetes en el adulto. Número 6. Haz ejercicio regularmente. La actividad física no solo te pone en forma, sino que también te ayuda a prevenir una gran cantidad de patologías, entre ellas la diabetes. Se ha comprobado que hacer ejercicio regularmente aumenta la sensibilidad de las células por la insulina, logrando que se pueda mantener un nivel óptimo de azúcar en sangre. Mientras mayor sea la intensidad del ejercicio, mayor será la sensibilidad de la insulina por las células. Así se comprobó un estudio publicado en el 2014 por la revista Journal of Clinical Endocrinology and Metabolims. En dicho estudio participaron 18 individuos con prediabetes, el cual se les indicó realizar una serie de ejercicios, con diferentes grados de dificultad durante una hora. En conclusión, se obtuvo que el ejercicio de intensidad moderada aumentó la sensibilidad a la insulina en un 51%, mientras que el ejercicio de alta intensidad la aumentó en un 85%. El ejercicio aeróbico, el entrenamiento en intervalos de alta intensidad y el entrenamiento de fuerza ha tenido una gran repercusión en la reducción de la resistencia a la insulina y el azúcar en adultos con sobrepeso y prediabetes. Por ende, ¿qué esperas para ejercitarte? Iniciando tres veces por semana con una duración de 30 minutos cada una, será la mejor manera de decirle adiós a la diabetes. Número 7. Bebe mucha agua. ¿Te ha pasado que estás en un día caluroso con mucha sed y deseas locamente una gaseosa o refresco? Ni se te ocurra beberlo. En vez de esto, toma agua. Ella no solo te saciará la sed, sino que también reducirá el riesgo de que padezcas de diabetes. Consumir abundante agua durante el día te ayudará a evitar bebidas con alto contenido de azúcar, conservantes y otros ingredientes cuestionables. Diversos estudios encontraron que un mayor consumo de agua puede lograr un mejor control del azúcar en sangre y una mejor respuesta de la insulina, permitiendo así una mejor probabilidad de sufrir diabetes. Incluso, el agua sobrepasa los beneficios de los refrescos dietéticos. En otro estudio, 89 mujeres obesas fueron evaluadas durante 24 semanas para determinar con qué bebidas se perdía más peso, si el agua o los refrescos dietéticos. Los adultos con sobrepeso que reemplazaron los refrescos dietéticos experimentaron una pérdida de peso, una disminución en la resistencia a la insulina y niveles más bajos de azúcar en sangre e insulina en ayunas. Ocho vasos diarios de agua no siempre es la regla. Eso dependerá de tu edad, sexo o actividad física diaria. ¿Cómo saber que siempre estás bien hidratado? Cuando no padeces de sed en ningún momento del día. Número 8. Pierde peso si sufres de obesidad. Padecer de obesidad o sobrepeso no es un requisito principal para padecer diabetes. De hecho, existen personas delgadas que pueden experimentar esta enfermedad. A pesar de no ser un factor de riesgo absoluto, muchas de las personas que tienen sobrepeso tienen un mayor riesgo de sufrir diabetes que las de peso normal. La grasa acumulada en las distintas partes del cuerpo es la responsable, ya que el exceso de grasa visceral promueve la inflamación y la resistencia a la insulina, lo que aumenta significativamente el riesgo de diabetes. Por lo que sería claro pensar que reduciendo este exceso de grasa se evitaría esta patología. Así lo informa un estudio publicado en el 2006 por la Universidad de Colorado, Estados Unidos. El estudio estuvo conformado por 1.079 participantes con prediabetes en edades comprendidas entre 25 y 84 años. Se demostró que por cada kilogramo de peso perdido había una reducción de riesgo del 16%, ajustado a los cambios en la dieta y la actividad. Aquellos participantes que lograron la meta de actividad física durante un año tuvieron un 44% menos de incidencia de diabetes. De esta manera, se confirma que el peso es un factor importante en la aparición de la diabetes. Número 9. Evita fumar. El cáncer de pulmón, de mama o próstata no son las únicas patologías que el cigarro puede causar. Tras el análisis de varios estudios, se llegó a la conclusión que el tabaquismo activo se asocia con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Se descubrió que fumar aumenta el riesgo de diabetes en un 44% en los fumadores promedio y en un 61% en las personas que fumaban más de 20 cigarrillos al día. Esto se debe a diversas causas, entre ellas, la modificación que realiza la nicotina del cigarrillo en las células, logrando que no respondan a la insulina. Por otra parte, las personas que fuman tienen un mayor riesgo de tener grasa abdominal, lo cual aumenta el riesgo de presentar diabetes tipo 2, aunque no tengan sobrepeso. Fumar no genera nada bueno, así que no lo hagas. Número 10. Cuida tu alimentación. La mayoría de las veces no solo importa cuánto comas, sino también qué comas. Es evidente que comer alimentos altos en grasa no es recomendable para cualquier tipo de persona, y mucho menos para las que son prediabéticas. No obstante, se ha comprobado que la reducción de la ingesta de los carbohidratos es mucho más importante que las grasas. Durante 12 semanas se evaluó el impacto de la dieta baja en grasas y en carbohidratos en un grupo de personas prediabéticas. Aquellas personas que tuvieron una dieta baja en carbohidratos se les redujo el azúcar en sangre en un 12% y la insulina en un 50%. Por otra parte, en el grupo que consumió bajo en grasas, el azúcar en sangre se redujo solo en un 1% y la insulina en un 19%. De tal manera que consumir una dieta baja en carbohidratos tuvo mejores resultados que la de baja en grasas. Número 11. Reduce las porciones. Tu cuerpo necesita tiempo para metabolizar todos los alimentos que ingieres. Por ende, no te sobrepases en cantidades o proporciones de comida. Es importante que sepas que el hambre no siempre es sinónimo de estómago vacío. Hay veces que simplemente presentas ansiedad que logra que comas más de lo que tu cuerpo realmente necesita. Un estudio hecho con 537 hombres prediabéticos durante dos años continuos pudo determinar si la mejora de los hábitos alimentarios, independientemente de la actividad física, ayudaba a reducir la incidencia de diabetes. Efectivamente, uno de los hábitos modificados fue la reducción de las proporciones de las comidas. Aquellos que lo practicaron tenían un riesgo de 46% menos de desarrollar diabetes que los hombres que no hicieron cambios en el estilo de vida, entre ellos sus porciones de comida. Número 12. Evita el sedentarismo. Si pasas horas frente a la computadora, a la televisión o acostado en la cama, déjame informarte que tienes una vida sedentaria. Realizar esas actividades no acelera el corazón. Por ende, no estarías haciendo algo productivo con tu cuerpo. A veces, actividades tan simples pueden ser una puerta a una vida saludable. Intenta estar de pie mientras hablas por teléfono, subir las escaleras en lugar de tomar el ascensor o sacar a pasear a tu mascota por las mañanas. Realizando estas acciones sencillas y concretas, pueden ser la mejor manera de revertir la tendencia sedentaria. Número 13. Consume abundante fibra. La lechuga, acelgas, zanahorias crudas y espinacas, verduras tiernas cocidas como espárragos, remolacha, champiñones, nabos y calabaza, así como también las patatas. Batatas al horno con cáscara, brócoli, alcachofas, calabazas, judías verdes, entre otros, son excelentes opciones si lo que quieres es evitar la diabetes. La fibra no solo mejora la salud intestinal, sino que también ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre, disminuyendo el riesgo de padecer diabetes. Existen dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. La primera de ellas absorbe agua, mientras que la segunda no lo hace. De las dos, la insoluble es la más eficaz para reducir la glucemia. La harina de trigo integral, el salvado de trigo, los frutos secos, los frijoles y las verduras como la coliflor, los frijoles verdes y las papas, son muy buenas fuentes de fibra insoluble. 14. Reduce la ingesta de alimentos procesados. Por cualquier lado por donde lo veas, los alimentos procesados no causan nada bueno para el organismo. Están cargados de sodio y otros componentes que pueden ser nocivos para la salud si se consumen en exceso. Un estudio publicado en el 2016 comprobó que el consumo de mayores cantidades de alimentos procesados aumenta el riesgo de diabetes en un 30%. En contraposición, los patrones dietéticos saludables que contienen verduras, frutas y cereales integrales pueden reducir el riesgo de diabetes en un 14%. Por tal motivo, reduce el consumo de alimentos procesados y aumenta el de los alimentos integrales. 15. Cuida tu salud mental. Se ha demostrado que trastornos como la depresión pueden aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 en adultos jóvenes. Así lo confirma un estudio publicado en el 2005 por la American Diabetes Association. Está claro que todos hemos sufrido de depresión en algún momento de la vida. La pérdida de un ser querido, aplazar un examen y ser despedido del trabajo son causas comunes de depresión. No obstante, cuando este sentimiento surge sin ninguna causa aparente y se prolonga por mucho tiempo, ya se estaría hablando de algo crónico que necesita medicación de inmediato. No olvides acudir a un especialista, pero mientras tanto puedes realizar actividades que te ayuden a despejar la mente, como yoga, pilates, bailoterapia, natación o la lectura. Hay más de 422 millones de casos de diabetes a nivel mundial y se estima que este valor puede seguir ascendiendo si no se cumplen con las medidas de prevención respectiva. La alimentación saludable, el mantenimiento del peso corporal, la actividad física, la medicación y la reducción del consumo de tabaco, permiten tratar la diabetes y prevenir, retrasar y tratar sus complicaciones. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan las 15 formas de prevenir la diabetes en adulto. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.